El Señor que ilumina nuestros pasos Aquí nos está diciendo Esos cautivos volverán entonces al Señor Así dice el Señor Aquel día levantaré la choza caída de David Repararé sus boquetes Levantaré sus ruinas Hasta construirla como era en tiempos antiguos Esto ya es entonces un llamado de esperanza Queridos amigos Cuántas veces fuimos derruidos Caímos en nuestro propio exilio El exilio quiere decir ser sacados de tu propia realidad De tu propia tierra Ir a la esclavitud Eso significa el exilio Y bueno Pero el Señor aquí nos da esperanza queridos amigos Entonces Fortalecerse El Señor repararé sus boquetes ¿Cuáles son nuestros boquetes? ¿Cuáles son estos elementos que el Señor tiene que levantar? Las ruinas dice Para reconstruirla Como en tiempos antiguos Esto es lindo también Algunas veces cuando me encuentro con las parejas Y vienen Los yopoipotaitemas y nada ¿Qué es lo primero que comenzamos a reflexionar? Y bueno Después de tantos años que estamos juntos A ver Miremos un poco Como eran en tiempos antiguos Vaya a la peicoa Que fue cuando eran chicos Y vaya a la peicoa Que fue cuando eran novios Mara la peimentada entonces Por algo fue Entonces aquí el problema es que hubo algún error Entonces tenemos que Como dice el Señor Reconstruirla Como era en tiempos antiguos Mirar ese verdadero amor ¿Qué es lo que hay por detrás? ¿Qué es lo que nos unió? ¿Qué es lo que nos tiene que llevar adelante? ¿Cuáles son los elementos por los cuales vamos a pelear Y vamos a luchar? Pero eso es entonces el amor Y ese amor hay que reconstruirlo Queridos hermanos Para que así dice Conquisten el resto de Edom Y todos los pueblos que llevaron mi nombre Mirar Para que reconquisten el resto de Edom ¿Qué significa reconquistar en este caso? Reconquistar tu vida Reconquistar tu tierra Reconquistar tu familia Reconquistar todo lo que el Señor te ha propuesto ¿Verdad? Como elemento fundamental para que te realices Eso es lo que en el día a día Tenemos que hacer camino Y procurar Volver a reconquistarlo Y que la bendición descienda Sobre nuestras familias Sobre cada uno de nosotros El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!